Llegó Figo aquí y se hizo íntimo amigo de Aragón, y entre los dos con hierro también estaban la plantilla. Decían que todos, decían que eran los que mandaban, así de claro. Un hombre pobre Vicente, Vicente no pintaba nada, no lo voy a decir nunca, pero esa es la verdad. Ha mandado nunca nada, nada, nada. Nada, nada.